Tenemos una nueva promo para llevarnos criptomonedas totalmente gratis y de forma súper sencilla gracias a BitGet ya que han lanzado esta promo de Halloween en la cual únicamente por cumplir unas tareas muy sencillas vamos a recibir directamente los tokens BGB, el token nativo del exchange de BitGet. Por ejemplo, la primera tarea, únicamente por inscribirnos en esta promoción, vamos a recibir un token BGB. Te aparecerá un botón aquí directamente para que lo cliques y te registres en la promo. A partir de este momento ya tendrás tu primer token BGB, actualmente tiene un precio de 0.40 céntimos de dólar, vas a ganar esta cantidad tan solo por clicar un botón. Para poder participar en esta promo necesitarás tener una cuenta en BitGet, si no tienes una te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo y si no sabes cómo crearla tenemos un vídeo y también una entrada de blog en nuestra web en la cual te explicamos paso a paso cómo funciona BitGet. Tenemos este vídeo tutorial el cual vas a encontrar listado por capítulos, lo tienes aquí directamente y en estos capítulos vas a poder encontrar la parte en concreto que necesites para aprender a manejar BitGet. Por ejemplo, tenemos aquí directamente introducción, cómo crear una cuenta, configuración de seguridad, cómo depositar fondos, comprar con tarjeta de crédito débito, depositar, retirar, etc. Lo tienes todo de forma ordenada y puedes clicar directamente para ir a la parte que tú necesites. En cualquier caso, si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia, la puedes dejar abajo en la caja de comentarios o pasarte por nuestro canal y grupo de Telegram en los cuales vamos compartiendo todo tipo de airdrops y nuevas promociones antes de realizar los vídeos. Tienes muchas opciones súper interesantes para conseguir todo tipo de criptomonedas y dinero 100% gratis. Te animo a que te pases, serás bienvenido o bienvenida. Las siguientes tareas que tenemos disponibles para conseguir más criptomonedas son llegar a ciertos volúmenes de trading. Teníamos también una opción únicamente por depositar, pero me parece que se ha agotado súper rápidamente, ya que es lo que suele pasar en este tipo de promos, que tienen una cantidad asignada y tal y como dicen en la traducción, es primeros en llegar, primeros en servir. Lo cual significa que tienen un cupo y cuando llegan a este cupo, pues directamente esta tarea se agota y ya no hay recompensas en esa en particular. Pero en cualquier caso todavía tenemos todas estas tareas, las cuales nos van a dar entre 3 y 5 BGB, también esta nos va a dar entre 5 y 10, esta entre 10 y 20 y por último tenemos esta que nos va a dar entre 5 y 15. Básicamente debemos llegar a ciertos volúmenes de trading, que en este caso la primera de ellas es llegar a 500 dólares de trading. Esto es bastante sencillo, vamos a darle a tradear. Nos lleva ya directamente al panel de Bitcoin USDT y aquí simplemente deberíamos comprar y vender por un volumen total de 500 dólares. Por ejemplo, si tenemos 500 dólares depositados en la plataforma, únicamente haciendo un trade, ya vamos a calificar para esta segunda tarea y nos darán entre 3 y 5 BGB. Ocurre exactamente lo mismo con las siguientes, debemos llegar a un mínimo de 1000 dólares, en este caso son 5000 y por último aquí debemos utilizar la opción o la herramienta de copy trading. Simplemente si pulsamos en esta pestaña nos va a llevar directamente para que realicemos la tarea. Aquí abajo tenemos también las reglas entre las cuales nos dice que las recompensas se librarán en un plazo de 7 días después de la finalización de la campaña. También nos dice que es solamente para regiones de habla hispana o portuguesa y por supuesto que no podemos hacer multicuentas ya que van a detectar la IP y si detectan que estamos haciendo este comportamiento malicioso directamente no vamos a recibir ningún tipo de recompensa. Por lo tanto, es importante ser honestos, hacerlo con nuestra cuenta y directamente llevarnos las recompensas que la verdad es que no están nada mal porque pueden ser hasta un total de 25 dólares totalmente gratis únicamente por hacer estas opciones. Todavía quedan 14 días pero como siempre decimos te animamos a que lo aproveches cuanto antes. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar en este punto, quería simplemente compartir esta información de forma rápida con la comunidad. Tenemos nuevos airdrops en el canal como por ejemplo la segunda semana del maratón de airdrops de la nueva red de Binance Smart Chain, la OP BNB. Te animo a que lo veas, son tres proyectos bastante interesantes, muy fáciles de hacer y sin ningún tipo de caíce. Tenemos también el airdrop de RAND en el cual te vas a llevar 10 dólares totalmente gratis únicamente por cumplir dos tareas muy sencillas y también tenemos el vídeo de top 5 airdrops para este octubre en el cual son cinco proyectazos que te van a dar sus criptomonedas. Te animo a que te suscribas y te dejes un buen like, también un comentario con tu opinión acerca de esta promoción y que estés muy pendiente porque vamos a estar compartiendo en los próximos días nuevas promos súper interesantes que no deberías dejar pasar. Ahora ya sí, me despido, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!